Bueno, aquí estoy disfrutándome de un cafecito con mi taza Alexander Cruz. Más adelante voy a poner unos links para que puedan entrar y los que quieran comprar la taza lo pueden hacer. Hoy les voy a demostrar cómo estoy pintando este cuadro, que yo creo que ya se ve bastante adelantado, pero le faltan varias capas de pintura. Por ejemplo, en toda la parte de la cabeza, ya el ojo, el pico y la parte de abajo está bastante adelantada. Pero vamos a ver cómo queda esto. Venga aquí, acerquita. Vamos a ver. Esto es pintura en óleo. Técnicas tradicionales de pintura. Y todavía estoy en el proceso de hacer, como quien dice, lo que llamamos el underpainting. Que son esas primeras capas de pintura. Aquí tiene un movimiento bien interesante. Porque tiene algunas plumas que van hacia arriba. Otras plumas que van hacia abajo. Específicamente aquí, que tiene unas plumas que van hacia arriba. Y estas que vamos a usar para completar aquí. Eso es. De hecho, quiero que sepan que las brochas que estoy usando son las brochas de la línea Alexander Cruz con la compañía Silver Brush, que son las que estoy usando aquí. Tengo esta línea. La pueden ver ahí. Y tengo también esta otra línea de brochas que son más grandes, el set completo. También les voy a poner un link para que puedan entrar y puedan comprar esta brocha, ¿ok? Vamos a seguir pintando por aquí con esas brochas. Son excelentes brochas de pelo Kolinsky. Que permiten al artista hacer un trazo mucho más preciso. ¿Ok? Y así por el estilo. Vamos a seguir haciendo un poquito más. Solamente para que vean cómo se puede ir adelantando en un cuadro como este. Vamos a hacerle un poquito de luces a esa área de ahí. Aprende el Espíritu del Sol. ¿Vayne? Vamos a observar. Ver un poquito más, Un poquito más fácil deete ser o menos queer. Si te queda�� con elungo. Espero que hayan disfrutado este ratito conmigo Mi nombre es Alexander Cruz Los veo en el próximo video